Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén empezando muy, pero muy bien. Y hoy les trae un video de Good Play de Pokémon Sol y Luna para Android, así que vamos a continuar con la aventura. Y tenemos que encontrar las flores del zorro. Sí, por muy raro que se escuche, tenemos que encontrarlas. A ver, ¿por dónde puede que esté...? Bueno, aquí, muy cerca. Ya está. Hemos encontrado las florecitas estas. Tenemos que encontrar... Bueno, tenemos que entregárselas ahora a nuestro detective favorito, Sherlock Holmes. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Experiencia. ¿Sopocles? ¿Y ese Sopocles? ¿Qué coincidencia? Nuevamente no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Quién es Sopocles? A ver, busquemos la pista, dice. Vamos a buscar la pista, que debe estar por aquí en Marroca. ¡Oh, no! ¿Qué lo tiene? ¡Ah, que es de Sopocles! Y hasta lo había olvidado, el chico de las cejas raras. ¿Qué coincidencia? Dice. ¡Oh, oh, oh! Que recuerda que él también necesita un Pokémon. ¿Él también? Nosotros no necesitamos un Pokémon. Pero bueno. Los Pokémon en Foxtown están bien. ¡Oh! Tenemos que capturar un Pokémon salvaje. Pues nada, asumo que nos llevará a la hierba alta exactamente. Y aquí, ¿qué podemos encontrar? A ver, quitamos esto. ¡Oh, Pikachu! Lo que salga, lo primero que salga va a ser capturado. Vamos a ver, ¿con qué nivel salen acá? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Pues tiene un nivel bastante alto. Es más, tiene un nivel más alto y una... ¡Uy! Esto va... Yo dije, ¿y si lo golpeo y lo mato? ¿Pero cómo lo voy a matar? A ver, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, Ice Pan yo creo que si no los cargamos. Recuerden que este pool no está ni evolucionado ni nada. Así que vamos a hacerles tú y perfecto. Muy bien. Ahora sí. Pokés, pokés, pokés. No, no, no. ¿Dónde están? Pokés. A ver, ¿cuántas están? ¡Uy! Tengo... ¡Oh, tengo 948 Ultraval! ¿Se nota? Se nota que hace mucho que no me paso por aquí a capturando Pokémon. Vamos. ¿Cómo es esta? A ver. Es más, debería haber utilizado la Master. ¿Para qué las tengo? Si ya no voy a capturar absolutamente nadie más. ¡Eh! ¿Ya está? A ver, eh... Rareza 80. ¿Había aérea? Esto lo han cambiado con la actualización, ¿verdad? Realmente no entiendo. Locked, habilidades... Bueno. La cosa es que tenemos al Pokémon. ¿Qué nos piden? Ya está esto. Muchas gracias. Y sí, ya está, ya está. Volvemos. Volvemos con nuestro querido amigo Sofocles de las cejas raras. ¿Lo capturaste? Claro que sí. Lo que tú digas. Es que no puedo concentrarme con esas cejas. Ahora no capturar. Tenemos que derrotar a un Pokémon. Vamos a volver al mismo lugar. ¿Sí? Y vamos a partir la gara al primero que salga. ¡Oops! A ver. ¡Tien! ¡Uh! Esto va a ser muy sencillo. ¿Dónde está mi... ¡Oyspunch! ¡Listo! Ya está. ¡Facilito! Y... ¡Oh! Puntos de esfuerzo de defensa. Podría ser interesante. ¡Nah! ¡Vámonos! 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 Aquí. ¡Oh! ¡Sherlock! Muy bien. Bien hecho. No, no bien hecho. Bien. ¡Town! Hecho. Hecho. Bueno. Eh... ¡Qué extraño! ¡Frente! ¡Qué sonido! No. Sinceramente voy a pasar de esta historia. Si alguien la ha entendido, por favor que me la explique. Porque yo voy a pasar olímpicamente de esta historia. ¿Mamá qué? ¿Que si soy qué? ¿Me he dicho? ¿Que si soy qué? A ver. Repítalo en mi cara. O sea. Vamos a arreglar esto en una bata. ¡Uh! No me irás a hacer alguna lona. De todas maneras. ¿Qué me va a hacer? ¿A explotar? ¡Vamos! Mejor me cambio. Mejor me cambio. Girachil lo puede destrozar, ¿eh? Aunque no, 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 no. Es que su movimiento depende de cuánta vida tiene. Mientras más vida tiene, más daño hace. Y si este agarra y de repente me quita el 80% de la vida. Bueno, mucho daño tampoco le vamos a hacer. Así que Firepunk. ¡Uy! Estoy listo. Y me está destrozando. ¡Ojo, ojo, ojo! Solamente este me está haciendo mucho daño. ¡Wow! 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 Yo soy más rápido. Eso sí. Pero. Pero, pero, pero. Lo va a aguantar, ¿verdad? No, no lo he aguantado. Le hemos quitado más de 2.000 puntos. ¡Oh! Aquí está el cabezón que ni siquiera entré en el juego. Miren la pantalla. Eh, le voy a hacer un Dragon Claw. Papá, papá. Esta era una de mis opciones para poner en el equipo, pero. Vamos. Uy, me he aguantado. Esto va a doler. ¿No? Pues no. Vamos. Ya está. Hasta luego. Era una de mis opciones, pero al final lo cambiamos. ¿Por qué? No me acuerdo muy bien. Bueno, Fly. Ah, claro. Ya teníamos un dragón. No podíamos colocar otro. Sí, era eso. Era eso. Justamente este muchachón lo ha sustituido. ¡Oh! Lo siento. Lo siento. Eres uno de mis preferidos. ¿Cómo aguanta? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo aguanta? Y le hemos fallado. Y mejor me cambio, porque yo quiero mis estrellas. Las tres, específicamente. Entra tú. No me... No me... No. No tiene ningún ataque que me haga demasiado daño. Así que vamos a aguantar tranquilamente. Se está subiendo la defensa. Pero no te va a servir de nada, porque te voy a deslizar con este movimiento. Movimiento de cadenas. Perdón, perdón. No vuelvo. No vuelvo a ser. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Me he dormido y he atacado? ¿Cómo es oposible? A ver. Ahora sí estoy durmiendo. Ahora sí estoy durmiendo. Maguile no Maguile es para momentos críticos. Esos momentos que dices... ¡Uff! Esto está complicado. Para esos momentos. Entra tú a ver... A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¡Metal Clow! ¡Uy! Se ha quedado con 67. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de esta señorita. Muchas gracias. La señorita Garde. Que se ve toda bonita con su mega evolución. ¡Listo! ¡Oh, mi Dios! Dice. Es la única parte que la entendió hasta ahora. No puedo creer eso. ¡Oh, oh, oh! Está loco el pobre. Otra vez tenemos que hablar con el Cejas Raras. ¡Vamos! Esperen, cambio la cámara, la cámara. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a hablar con el lenguaje de la batalla. ¡Oh, oh, oh, oh! Jultium, Jultium, Jultium. Jultium no pasa nada con Jultium, pero... Eh, no. Prefiero cambiar. Vamos. Ahí está. Cambiamos. Perfectos. Y ahora destrozamos. ¡Oh, no! Esas cositas. ¡A mí no, por favor! Terremoto. Ahí está. Perfecto. ¿Quién va? No pasa nada. Vamos. ¡Listo! Es que... Estamos destrozando. ¡Sí! Lo mismo. Más de lo mismo, señor. Toma. No me... Que no me muestren las esas esquinas. La descripción ni nada. ¡Uy! Pues ya, ya. Es que lo vio venir. Sabía que lo íbamos a destrozar. ¡Uy! ¿Qué le pasó este? Puro eléctrico. ¡39! ¡39! Me ha aguantado con 39 de vida. ¡Aunfaros! ¡Aunfaros! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué pasó? De verdad, todo eléctrico. Este muchacho. No, no, no. Pikachu. Esas cosas... No, digo... ¡Straichu! ¿Qué Pikachu? ¡Straichu! Perdón. ¡Oh! ¡Electabus! ¡Tuta! ¡A tirar! ¡No! No, 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 no. No has aprendido, ¿verdad? ¡Vamos! Yo que me acuerde, tenía otros movimientos electausmon, ¿no? Sí, sí. Tiene otros movimientos. ¿Por qué me he hecho ese? Bueno, bueno, bueno. Tal vez no los tenían. No sé. No tengo una idea. Muy bien, Sofocles. Eh... Pues, nada. ¿Qué te puedo decir? Otra vez tenemos que hablar con Sofocles. Pues hablamos con él. No puede ser nada. Ahí está. Eh... Lo que tú digas. Eh... Tenemos que... Oh, caminar por el pueblo. Por la... Sí, por el pueblo, básicamente. Eso quiere decir que vamos a tener que luchar contra los entrenadores a sumo. ¿Dónde están? Ahí está. Pazer by. Muy bien. Eh... Foxtown es muy bueno. Bueno, sí. No está mal. No está mal. Vamos a completar esto. No sé de qué están hablando. Ah, por cierto. No. Estamos muy mal. Es que no se... No se puede conseguir la cantidad de experiencia que nos piden ya. Debería ser escalado. De verdad. La experiencia que te dan debería ir escalando poco a poco. Poco a poco. Aquí no escala nada. La misma experiencia que te dan al principio del juego, te la dan al final del juego. Ay, vamos. Eh... No, no, no. Lo que tú digas. Vamos. ¿No vamos a luchar? ¿No vamos a luchar? Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Muy bien. Comienza la batalla. Inferno. Me cambio, no me cambio. Es que me van a hacer bastante daño. Me cambio. Me cambio, no me cambio, me cambio. Eh... Man. Zompert. Mega Zompert. ¿Cómo hoy? ¿Te puedes? No es muy efectivo, muchacho. ¿Qué te puedo decir? Puedes hacer lo que quieras. Subirte el ataque si es necesario. Súbete la defensa si quieres, no hay problema. Igual vas a caer. Como este señorito que no tiene muchas defensas. Pues al parecer tiene las suficientes. No hay problema. Ya está. Listo. ¿Qué más? Terebotó. Nada. Él también. Es mi imaginación Creo que He leído por ahí Per Simson Un momento Entra, entra Quiero sorpresas Ahí está Como osas hacerme eso Toma Ya está Para ti también ¿Qué le hago a este señor? Me cambio por Tenemos Ataques tipo volador ¿Sí? ¿O Jirachi? ¿Vamos? Claro que sí Vamos Muy bien Jirachi Es tu oportunidad Ataque 160 160 Tú puedes Confiamos en ti ¿Qué vas? Y los perros se vuelven locos Allá afuera No sé qué les pasa De verdad Están muy locos Están muy locos los perros Están muy loquitos Los pobres Yo voy a cambiar Porque no quiero que me destrocen Vamos A ver ¿Y ahora qué haces? Ah verdad También es súper efectivo No Oh Ha fallado Ha fallado Ya está Ya está Ya está Ya está Eh ¿Qué le hacemos a este señor? Debería Colocar Donde está Eh Es que Tira Está ya Está un golpecito Nah Me voy volando Me voy volando ¿Qué vas a hacer? Oh 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 350 Ay Me ha confundido ¿Me la juego? ¿No me la juego? ¿Me la juego? Me la juego ¿Por qué no? Me la juego No debía hacerlo No debía hacerlo Voy a jugar con la velocidad Vamos Entra tú Yo soy mucho más rápido Y te voy a hacer un Metal Cloud Listo Ya está Hemos ganado Podemos seguir Con dos estrellas Lamentablemente Tenemos que hablar con un fan A ver Espera Regalito Muchas gracias Ya está Ahora sí Vamos a hablar con el tal Fan Fanfón Ah Que es una chica A ver Eh Interesante Estas tres chicas Me hacen feliz ¿Está hablando de sus Pokémon? ¿O de sus amigas? No lo entiendo Pero Bueno Oh Aquí están los señores Los malos de la película A los cuales vamos a partir La calle Y esos perros Que no se callan No sé qué les pasa Ya está A ver A ver Mega Charizard Un poquito que me va a destrozar Así que vamos a caminar Por Zomper ¿Le parece Zomper? Sí Vamos con Zomper Vamos con Zomper Ahí está A ver ¿Qué vas a hacer? No No Estoy atrapado Pero El que está atrapado realmente En esto Y no te has dado cuenta Ya está A ver Ahí está Ahí está ¿Terremoto? ¿Qué vamos a hacer? Terremoto Vamos Otra vez con su bendita Persimson Oh Terremoto Terremoto Lindo Un turno más Dice Persimson Y yo No ¿Por qué? Podría seguir Podría seguir Pero 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 A ver Aquí Coloquemos Entra tú Entra tú muchacho Ahí está A ver ¿Qué podemos hacer Contra este señor? ¿Le vamos a hacer un Dragon Clock? Quita mil En el siguiente vas a caer En el siguiente Vas a caer Ya está Crítico 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 Dragon Clock Mil cien Vamos ahora 500 exactamente y se ha ido me abajo por el ataque me abajo uy 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 y que hacemos con este señor pues va a tener que entrar mega va a tener que entrar a ver qué haces le voy a hacer un big misil listo ya está así de sencillo vamos la cosa se va complicando un poco cada vez más poquito que tienen ya están subiendo su nivel saca más megas segundas mega evoluciones dentro de poco dentro de poco va a subir su mejora y va a ser torado más 7 no sé yo pero mientras tanto podemos podemos y cuando la cosa se ponga fea no se preocupen porque vamos a sacar a mawa y vamos a destrozar a todo el mundo así que no pasa nada no se preocupen que el juego lo terminamos lo terminamos ahora que lo pienso que voy a jugar cuando se termine este huevo no se me ocurre otro bueno ya veré ya veré ya aparecerá algo a ver guapa y contra guapa y a ver yo te hago un metal cloud y tú me haces o también pero yo quito más ahí está que es marcelo esto a ver este pega mucho ojo ojo que este pega mucho ice punch le hemos congelado congelado y ahora que lo vamos a despedir con nuestro pequeño error de cálculo ahora sí lo despedimos olviden eso no nadie ha visto nada ok muy bien muy bien este no aguantar nada vamos bueno 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 qué pasa aquí qué pasa aquí de verdad no sólo en este juego pasa en legend of monster y no sin cuantos más que tienen los pokémons últimamente que están aguantando todos los golpes vamos no les digo no les digo 79 cómo va a ser posible ya no digo nada vamos cállate perro no sé qué me pasa últimamente estoy muy estresado bueno vamos a ver si lo podemos congelar no era mucho pedir verdad mejor me cambio mejor me cambio mejor me cambio vamos entre muchacho entre muchacho y ya sabes lo que vas a hacer ya sabes ya sabes no me voy a entrelazar vamos 170 ay está que te parece el poder uy 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 nos puede hacer mucho daño con el nada no es que no lo tumbamos verdad o si podríamos cambiar a abuelo de verdad tengo muchas opciones pero no yo se la voy a dejar a este señor uy ay dios mi hijo por qué entra no entra tú girachi no digo nada no digo nada no digo nada me ha quitado una estrella ya está no decimos nada sí sí lo que tú digas school member ya está no hay manera mi jefe está aquí uy el jefe está aquí va a llamar a su jefe oh qué miedo y después va a llamar a su papá bueno pues chicos por acá vamos a dejar el capítulo de ello espero que les haya gustado ya saben como siempre cualquier duda cualquier sugerencia déjenos en comentarios si se les gustó el video suscríbanse si comentan compartan con le dan like se les agradece un montón y nos vemos en el siguiente Gamefly chau 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 chau